En Villa del Río se han realizado las primeras jornadas de plantas medicinales a cargo del colectivo en la aldea donde se ha demostrado que las plantas curan. Esas hierbas que hay en el campo, desconocidas, solitarias, malas y agresivas, porque algunos pinchan, son las únicas capaces de curar en todos los sentidos. Nos salgan de las enfermedades, nos dan energía, nos curan de la ignorancia, nos proporcionan herramientas para combatir un sistema médico y farmacéutico abusivo e inhumano y llevan miles de años curando a las personas y a veces nos hemos olvidado bastante de ellas. Estas jornadas han servido para conocerlas mucho mejor. La asistencia ha sido muy buena según la organización y el aprendizaje mucho mejor. A pesar de la falta de recursos para realizar este taller, se ha visto cómo obtener nuestros pequeños esquejes de plantas curativas y una vez con nuestras plantas enraizadas, hacer una pasta de dientes o un jarabe para la tos. Juan Relaño, biólogo, deleitó con su sabiduría y conocimiento científico a los participantes, explicando las hierbas más comunes en Villa del Río y contando algo sobre su historia y usos. En la segunda charla, Mariup, con conocimiento de causa y la paciencia que ello conlleva, habló sobre los tratamientos fitoterapéuticos que actualmente se dan en la medicina de familia, así como también sobre la legalidad de este tipo de tratamiento. Se realizaron también una degustación de algunas infusiones de plantas, entre las que estaban la cola de caballo y la mejorana. El objetivo de esto fue conocer a qué saben las plantas recolectadas, a diferencia de las pastillas fabricadas en procesos tóxicos. Ese sabor está claro que no puede ser comparado con algo fabricado químicamente. Otro punto a favor para las plantas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!